Ya hicieron sus estrategias Por primera vez Si Entonces le preguntó que qué había pasado Que si ya habían hecho estrategias Y dijo a Leska que sí Que por primera vez ya hicieron estrategias Entonces comenzó a preguntarle a Clovis Que cómo se había visto Con el hecho de salvar a Carlos Que Para eliminar a Fernando Y comenta a Leska Que como un villano Y dice Clovis en la de a poco Crees que me consideren como un villano Y dice a Leska que tal vez A ojos del público sí Como el villano Ibas a ser como el villano Bueno, eres el villano Sí, eres el villano Eres el villano Clovis le preguntó Si en el cuarto fuego pensaron Que era el villano Y dijo que no Que así lo perciben yo creo Desde afuera Pero literal que Ahora sí ya van a comenzar a jugar Y dice Clovis Es que es muy complicado este juego Tienes que estar al tanto De lo que va pasando Durante toda la semana Y tomar decisiones En el momento adecuado Pensar en estrategias En el momento adecuado No en cualquier momento Y dice a Leska que sí Que es muy complicado Que de hecho por eso No habían hecho estrategias antes Pero bueno Hasta el momento Ya sabemos que Los del cuarto Fuagua Tienen la estrategia de ir Sobre los cachorros Que son Clovis Divasa Ariadna Y Rome No van a tocar Ni a Maripili Ni a Lupillo Ni a Gregorio Entonces ya veremos Como se comporta Como se comporta la semana Con estos nuevos parámetros De nominación Y bueno Sin más no olvides Suscribirte al canal Dejar tu like En este video Y compartirlo Con todos tus amigos ¡Adiós!